Cuéntanos, en cuanto a esa colaboración entre Rusia y la región latinoamericana, ¿qué es lo que han dicho ambos mandatarios? Hola Mónica, así es, aquí estuvo hace poco reunido con Sergio Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo, quien sostuvo una reunión bilateral junto a su homólogo ruso, ahí llegaron a bastantes acuerdos, sobre todo el más importante, probablemente que afectará a más personas, tiene que ver con la validación de los títulos universitarios de manera recíproca. Aquí en la Federación de Rusia existe una comunidad peruana bastante importante y muchos de ellos han podido estudiar en algunas universidades rusas, sobre todo en la reconocida Universidad de Amistad de los Pueblos, y este tipo de convenios, por supuesto, que va a facilitar el ejercicio de la profesión de estos profesionales, valga la redundancia, en su suelo patrio. También han llegado algunos acuerdos de índole de defensa, que probablemente van a ser rubricados con una próxima visita del ministro de Defensa peruano hacia la Federación de Rusia, una visita que todavía no tiene confirmada con exactitud su fecha, pero sin duda se va a realizar en los próximos meses también. Otro aspecto importante tiene que ver con la participación de Rusia en la reunión de los países, de la comunidad de países de la lucha contra el narcotráfico. Esta reunión se va a realizar en los próximos meses en la capital peruana, precisamente en Lima. Va a realizarse esta reunión. Son parte de los tópicos que se han tocado entre ambos cancilleres, lo cual habla también del aumento de la cooperación entre la Federación Rusa y los países latinoamericanos. Una cooperación, Diego, como tú mismo nos comentabas, se va a seguir desarrollando por parte de ambos países, pero en torno a la agenda internacional también se han tratado otros temas de interés. ¿Cuáles han sido? Por supuesto, y ahí es importante destacar cómo para el canciller peruano la posición de la Federación Rusa respecto a los conflictos que están sacudiendo, sobre todo a algunos países del Medio Oriente, es muy relevante. La opinión de la Federación Rusa con lo que está sucediendo actualmente en Siria, también lo que ha ocurrido en Libia y algunos acontecimientos en el país, en Mali, un país africano que está atravesando una severa crisis política, han sido bastante importantes y han sido puestos en valor por el canciller peruano en esta reunión bilateral que sostuvo junto a Serguéi Lavroba hace algunos minutos, precisamente en el edificio que está a mi espalda, un edificio que es dependiente de la Cancillería de la Federación Rusa Mónica. Pues muchas gracias, Diego, por estar en directo con nosotros.